Música Para el próximo año 2015, la primera combatiente del municipio Zamora, Sorani Montes, y su esposo Michael Reyes, manifestaron sus mejores deseos para todos los zamoranos en estas navidades. Queremos desearle una feliz navidad, un próspero año nuevo, lleno de dicha, de felicidad, de unión familiar, y que los corazones de nuestros venezolanos se llenen de humildad para que cada uno de nosotros, desde su trinchera, pueda seguir con el legado de nuestro presidente Chávez. Deseándole una feliz navidad y un próspero año nuevo desde acá, desde Villa de Cura, capital del municipio Zamora, y recuerden, es por amor a Zamora. Residentes del municipio Zamora dieron a conocer sus aspiraciones en pro del desarrollo de la jurisdicción para el año 2015. Me aspiro para este municipio paz, amor, hermandad, seguridad, mucha seguridad, ¿verdad? Trabajos, dinero, amor, salud, que nos vaya bien a todos. Tratar de que hagan mejoras y que todos contribuyamos a mantener limpia nuestra ciudad. Más que todo la organización, lo que es en el aspecto de la limpieza de las plazas, un poco más de atención, por ejemplo, en las calles, las basuras. La felicidad en este municipio, en el cierto estado del país, que se lleve la tranquilidad, la normalidad. El Burco Maestre informó que para el año próximo seguirán realizando nuevas obras de gran envergadura para el municipio y así continuar consolidando el estado en una aragua potencia. El Burco Maestre informó que para el año próximo seguirán realizando nuevas obras de gran envergadura para el municipio y así continuarán realizando nuevas obras de gran envergadura.